hola bienvenidos un día más aquí al canal hoy vamos a tener un día conmigo no era el vídeo que quería hacer pero bueno por problemas de tiempo no he podido hacer el otro vídeo también es importante que nos conozcamos y que vean cómo yo paso un día aquí en cuba pues de una semana de trabajo hoy es sábado así que vamos a estar haciendo varias cosas vamos a ir a casa de mi mamá en centro habana vamos a pasar por el agro por el mercado a comprar una cosa que necesitamos y después nos vamos a poner aquí a hacer labores del hogar así que nada bienvenidos y acompáñenme en mi día en esto vamos a pasear la habana y ¡Gracias! Bueno, ahora llegamos aquí a casa de la mamá y la mamá siempre nos tiene cafecito y nos tiene pancito. Esto es un pan con picadillo. Miren el trabajito de la mamá de su cátedra del adulto mayor. ¡Chao, mamá! ¡Chao! Seguimos recorriendo La Habana en un wheelie. Bueno, acabamos de llegar de la calle. Ahora les cuento lo que gastamos y lo que compramos, que fue una barbaridad. Voy bajando a poner el motor del agua, que esta semana nos toca ponerla a nosotros. ¡Salud, gente! ¡El bocadillo de lado! ¡El bocadillo de lado! Bueno, como vimos esta mañana que estuvimos recorriendo La Habana y buscando ciertas cosas, pues fuimos a un agro a comprar unas cosas que necesitábamos. Les voy a enseñar ahora qué fue lo que compramos, cuánto nos gastamos y les voy a estar poniendo el equivalente en CUP, en pesos cubanos y en USD. Bueno, la primera cosa que compramos fue esto. Esto. Coliflor. No se ve mucho aquí en Cuba, la habían sacado, yo nunca la he probado y entonces pues había esto y había brócoli. A mí el brócoli me encanta. Pero bueno, compramos esto porque yo nunca lo había probado, así que lo vamos a hacer y vamos a ver qué tal. Esto tuvo un valor de 500 pesos, una coliflor, 500 pesos cubanos. Pesaba 2 libras, era 250 pesos la libra y entonces nada, pues lo compramos una vez para ver cómo es, nunca lo he probado, así que ya veremos. Compramos 2 libras de harina de maíz, a nosotros nos gusta mucho y al cubano sobre todo le gusta mucho lo con huevo frito y aguacate, en temporada de aguacate ahora mismo no hay. Aquí en Cuba no hay aguacate ahora, lo que hay es tomate y ya se está perdiendo, así que esto tuvo un valor de 100 pesos, era 50 pesos la libra. Y otra cosa que compramos fue esta java de toronjas, vean, les voy a mostrar, las toronjas están bastante grandes, están jugosas, ya usamos unas cuantas para hacer un juguito de toronja que vieron anteriormente que nos tomamos un traipe el sábado, caballero. Y esta java de toronjas, no me acuerdo ahora cuánto costó, se los voy a estar dejando por aquí abajo, pero tenía un valor la libra de toronja de 35 pesos cubanos. Ya salimos a la calle, ya te mostré lo que compramos, ya te mostré a dónde fuimos, te mostré un poco de vedado habanero y ahora pues me vas a acompañar, para yo no aburrirme tanto, a hacer las labores de la casa. Vamos a empezar por la cocina porque hay que comer y hay que cocinar. Ya estamos montando unos frijolitos blancos que compré en el agro a 180 pesos cubanos, no los compré hoy, por eso no se los mostré. Estaban llenos de basura, hubo que escogerlos muchísimo, pero bueno, nada, ya están limpios y ya están montados allí en la olla reina. Aquí también puse una lavadora de ropa, aprovechando que está el agua puesta, ropa negra fue lo que puse y lo hice con jabón de la bodega, porque no tengo detergente. Bueno, vean, me quedan tres, se voy, cuatro, tres y esta que estaba media malucha, pero también la voy a usar y voy a salvar las partes que se pueden usar, se utiliza todo. Así que voy a continuar. Esta es la mía, esta es media malucha, pero también la voy a salvar. Esto que estoy haciendo ahora es para los frijoles blancos, porque me queda un tomate que lo voy a utilizar para la ensalada. Y voy a dejar estas dos cebollas porque quiero hacer una ensalada fría, entonces voy a compartir, voy a hacer los frijoles blancos con un poco de cebolla natural y un poco de cebolla en grano, o sea granulada de esa industrial. Vean, este es el ají cachucha que yo lo tengo congelado, lo guardo así, sin semillas, para que dure más. Ya me quedaba un poquito, entonces lo que voy a hacer es ponerle un poco de ají cachucha y ají pimiento. A la ají pimiento le hago lo mismo, lo pico a la mitad, le saco las semillas y lo congelamos para que no dure más. Bien, ya aquí tengo las especias picadas y también le vamos a echar a las judillas este pedazo de chorizo español que tenemos, que nos trajo una amiga de esperanza. También le voy a echar unas zanahorias, miren como vienen las zanahorias aquí, bueno que vienen muy sucias, vean. Vamos a echarle zanahoria también, ya está aquí también picadita, ahora voy a proceder a picar el chorizo. Así va quedando la judía, hasta maíz le echamos, esto es un todo con todo. ¿Cómo es que tú dices que se llama Marcelo? Locro. 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 Que supuestamente es un plato argentino. Judía con... Judía con... Maíz. Maíz. Se ve potente esto. Ahora voy a tender la ropa que ya se lavo y por la tarde vuelvo a poner otra lavadora. Vean la ropa tendida. La ropa que ya se lavo y por la tarde vuelvo a poner la ropa que ya se lavo. Lo que vamos a hacer es una tortilla a la mitad y aprovechando que tenemos unos huevitos que compramos el otro día, un huevo a 60 pesos. Compramos 10, fueron 600 pesos en 10 huevos. Bueno aquí tengo la base de la tortilla preparada. La hice con cebolla, tomate y estragón. Es una especie que le queda muy rica a la tortilla. Parece que se está nublando. Lloverá. Espero que no porque la ve. Gracias. ¡Gracias! 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 Y después de esto, a pochín chals. Ah, que caliente. Está súper nublado. Yo no puedo creer que vaya a ser frío de nuevo. Miren cómo está el tiempo. Bueno, después de comer, pues, ya almorzamos tarde. Y nada, nos tiramos un ratico. Ahora ya pasé los videos para la computadora, los voy a editar. Tengo hambre de nuevo, así que comeré algo. Y me voy a poner a editar. Al final no limpie. Sí, voy a limpiar la cocina y a fregar, que no lo he hecho tampoco. Y me voy a poner a la cocina y a la cocina y a la cocina. Bueno, ya fregué. Ya me bañé. Entonces, pues, nada. Aquí vamos a despedir el video porque ya no hay más nada interesante. Ya lo que queda es ponerse en posición horizontal y ver pelis. Hoy noche de sábado, que es noche de pelis. Así que nada, si te gustó este pequeño videito, pues dale like, suscríbete y comenta para allá abajo. Lo que tú quieras dejarme, que siempre te voy a responder. Un besito. Nos vemos. Chau. 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 ¡Gracias!